12 años en mejoramiento genético si se compara con la inseminación artificial, es según los expertos lo que pueden evolucionar en escasos meses los ganaderos colombianos al implementar la tecnología del embrión congelado de transferencia directa, cuyos mayores beneficios obtenidos hasta el momento se han comprobado en lecherías tropicales de Magdalena, Cesar, Córdoba y los Llanos Orientales. Donde estamos trabajando F1, Gil por Holsten o Seguinos por tipo europeo, en F1 o en F2, llega el momento en donde tenemos que tomar la decisión, si inseminamos, pues nos vamos a ir demasiado al Seguino, demasiado al europeo y vamos a perder producción o adaptabilidad. Entonces ahí es donde entra precisamente el embrión congelado. En vez de inseminar la vaca, vamos a ingresar un embrión congelado de transferencia directa, sexado con semen hembra y vamos a seguir sosteniendo este F1 o F2 por tiempo indefinido sin afectar las producciones. Esta tecnología de reproducción asistida ya no obliga a que el ganadero tenga que implantar el embrión en el vientre de la vaca receptora al séptimo día de haber sido fertilizado. Ya es el ganadero quien define en qué momento continúa con el desarrollo normal de la vida de la cría cuando ésta sale del laboratorio. Los primeros ensayos de embrión congelado los hicimos hace 11 años y hasta este año ya liberamos el tema comercial. El embrión fresco, eso obviamente es un embrión que sale el mismo día o el día anterior de las incubadoras y va a ser implantado en menos de 24 horas en una receptora. Eso es lo que llamamos fresco. Encontramos muchas veces, llevábamos por decir algo 60 embriones frescos, pero solo nos servían 40 receptoras y esos 20 embriones sobrantes se perdían. La fecundación ocurre de manera similar que con los embriones en fresco, salvo la modificación de algunos componentes celulares de la membrana para permitir su criopreservación. Para hacer una comparación un poco más amigable, es como un huevo. La zona pelucia es el cascarón del huevo y el embrión es lo que tenemos por dentro del huevo, la yema y la clara. Entonces, este cascarón en los embriones de fertilización in vitro tienen una diferencia de permeabilidad, lo cual no permitía el buen ingreso de los medios que se utilizaban para protegerlos de la congelación a menos 196 grados. Por eso, con apoyos de investigación de la Universidad de La Salle, pudimos llegar a desarrollar los medios especiales para que este paso de esta membrana no afectara tanto y ser congelado en nitrógeno líquido. Aparte de dejar atrás la presión del tiempo por miedo a la muerte del embrión cuando pasan las 24 horas después de salir del laboratorio, el protocolo de implante también se hace más fácil y práctico. Aumentar e hidratar son, por ejemplo, términos que según nuestro entrevistado médico veterinario especialista en reproducción y transferencia de embriones quedan en el pasado. Y él va a estar almacenado en nitrógeno líquido, como almacenamos las pajillas, durante tiempo indefinido en que uno lo vaya a necesitar. Y tiene la posibilidad de utilizarlo o cuando sincronice un grupo de receptoras o si ya tiene una persona en sus fincas entrenada, puede empezar a trabajarlo con los celos naturales como si estuviera inseminando, descongelando el embrión y montando la pistola como si fuera una pajilla de inseminación. A pesar de tener menores porcentajes de preñez que los embriones en fresco y los vitrificados, las ventajas repercuten también en términos económicos. Estamos trabajando por encima del 42% de preñez con celos sincronizados. Cuando utilizamos celos naturales ha subido hasta el 46% en promedio. Una preñez de embrión fresco podría estar costando entre 400 mil y 600 mil pesos. La preñez confirmada en 90 días. Esa persona puede adquirir dos o tres embriones y es una preñez que le va a salir mucho más cómoda. Yo pienso que en rasgos inferiores a los 400 mil pesos. La eficiencia en la técnica y la competencia entre casas genéticas han ido democratizando el acceso de los pequeños ganaderos a las nuevas tecnologías, quienes además de ir mejorando sus actos rápidamente, pueden vender genética incluso a otros países, como sucedió recientemente con una exportación de semen que se realizó a Pakistán. Bajo el mismo protocolo sería posible también exportar embriones congelados a cualquier parte del mundo.